¡Ah! Qué bien se siente saber que oficialmente el Hombre Sin Miedo ya está en el UCM. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. ¿Qué tal en la tetaña? Es Ramón Jiménez de John Entertainment. Y oigan, cuéntame, ¿cómo les fue en Nochebuena, en Navidad? ¿Qué le pidieron a Santa? ¿Les trajo todo lo que pidieron? ¿Estuvieron bien con sus familiares, con sus amigos, con quien sea que se le hayan pasado en estas fechas? ¿Estuvo rica la cena? Cuéntenme, cuéntenme. ¡Díselo, vamos a confesarlo! Bueno, volviendo al tema. Recientemente nos llevamos una gran sorpresa con Spider-Man No Way Home, ya que tuvimos el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock. Cuando apareció muchos se emocionaron, muchos otros no, ya que creo yo que los que no se emocionaron fue porque no conocían a este personaje. ¿Qué? Pero bueno, para eso es este video. ¡Maravilla! Así que hoy vamos a hablar de Daredevil. O Daredevil, o Daredevil. ¿Cómo le dicen ustedes? Pero antes de empezar, un saludo a El Bacalá, Gastón Salas y Scar 2099. Y muchas felicidades a El Caballero aquí por cumplir exitosamente con la misión. En efecto, Capitana Marvel ocurre cronológicamente en 1995, siendo la segunda película de Marvel. Y bueno, una vez aclarado eso, comencemos. Creado por Stan Lee y Bill Everett, Matt Murdock, alias Daredevil, apareció por primera vez en Daredevil número 1 en abril de 1964. Y aunque hace el bien, es más considerado un vigilante. Matt Murdock tuvo una infancia no tan difícil, pero tampoco tan fácil. Su padre, Jack Murdock, le hizo creer que su madre murió y lo crió con el propósito de que no fuera alguien sin educación. Por lo que le inculcó la idea de estudiar diario en vez de practicar deportes con otros niños. Esto, claro, hizo que los demás niños se burlaran de él y lo llamaran cobarde. Para liberar su frustración, Matt entrenaba en secreto en el gimnasio de su padre, ya que este era boxeador. Un día, Matt vio a un hombre ciego que iba a ser arrollado por un camión. Por lo que inmediatamente lo apartó del camino, pero el camión se estrelló y derramó un isótopo radiactivo que cayó en la cara de Matt cegándolo. Esa es una historia de origen brutal. Pero recordemos que cuando pierdes un sentido, los otros se agudizan. Por lo que su oído, olfato, tacto y gusto se amplificaron. Y desarrolló algo llamado sentido del radar. Lo que le permite formar imágenes mentales de su entorno. Mientras estaba en el hospital, una monja llamada Maggie lo visitó, revelándose como su madre. Meses después, el maestro Ninja Stick entrenó a Matt para controlar y perfeccionar sus nuevas habilidades. Haciéndolo un experto en acrobacias y artes marciales. Mientras, Jack Murdock, desesperado por luchar, se unió a un corrupto promotor de peleas conocido como Fixer. Jack tenía que perder su siguiente pelea, pero a último momento se arrepintió y ganó la pelea. Esa noche fue asesinado por Fixer y sus hombres. Matt buscó a los asesinos y al encontrarlos, acabó con todos. Cuando encontró a Fixer, este murió de un infarto. Ahora Matt fue en busca del último de los hombres de Fixer, pero lo encontró en un burdel y las mujeres de ahí lo atacaron. Accidentalmente, Matt tiró a una de ellas por la ventana y pensó que murió. Por lo que huyó y buscó a Stick, pero Stick lo abandonó debido a sus acciones. Matt continuó con sus estudios y entró a la Facultad de Derecho de Columbia. Ahí conoció y se enamoró de Electra Nachos. Pero cuando la policía asesinó accidentalmente a su padre, Electra se apartó del mundo y de Matt. Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo. Tiempo después, Matt obtuvo su título de abogado y consiguió trabajo de un bufete de abogados. Regresó a Hell's Kitchen, a la antigua gimnasia de su padre, donde encontró a una chica llamada Mickey y la entrenó. Pero un día Mickey fue secuestrada por los hombres de Kingpin, por lo que Matt fue a salvarla. Pero el precio de eso fue que tuvo que perder una cita del trabajo y fue a despedido. No todo era malo. Junto con Foggy Nelson abrieron una práctica y contrataron a Karen Page como su secretaria. Karen comenzó a sentirse atraída por Matt. Y mientras tanto, él hizo un traje amarillo con un rojo muy oscuro con la vieja túnica de su padre. Y siguió luchando contra el crimen con el nombre de... Daredevil empezó enfrentando villanos... ...comunes, sin superpoderes, solo con armas y buenas habilidades. Pero poco a poco se fue enfrentando a varios supervillanos. De hecho, Electra tuvo el honor de ser el primer supervillano al que se enfrentó Daredevil. Más tarde se enfrentó al búho, Purple Man, etcétera, etcétera. Lo curioso con Purple Man es que su poder de controlar mentes no funciona con Daredevil, ya que no lo puede ver. Y bueno, así fue su vida como vigilante, enfrentando enemigos de bajo, medio o de gran poder. Y claro, uniéndose a héroes como Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. Su vida como Matt Murdock iba más o menos por el mismo camino, pues una vez Karen le dijo que el Dr. Van Eyck podría restaurarle la vista. Pero Matt se negó y Karen se enfureció con él. Por mucho tiempo, Matt quiso decirle a Karen que era Daredevil. Pero un día, gracias a que una pandilla suponía que Matt Murdock y Daredevil eran la misma persona, golpearon a Foggy y secuestraron a Karen. Matt logró salvarla, pero eso le dejó claro que si le decía, correría el doble de peligro. Karen no podía seguir trabajando en Nelson y Murdock, por lo que decidió irse sin poder reconciliarse con Matt. Matt la dejó ir sabiendo que así estaría más segura. Porque es lo que un hombre hace. Continuando como vigilante, Daredevil escuchó un informe de que robaron una bolsa llena de radium. Cuando llegó al lugar, el radium tuvo un raro efecto en él, volviéndolo loco. Más tarde se enteró de que el Capitán América estaba teniendo una pelea benéfica con cualquiera que lo enfrentara en el ring. Daredevil, sin pensarlo dos veces, se enfrenta al supersoldado terminando en una especie de empate, pero con Matt recuperando su cordura. Cuando Foggy entró a la carrera final para la oficina del fiscal de distrito, Karen regresó ya que no podía mantenerse alejada de Matt. ¡Ay, qué romántico! Stiltman fue contratado para asesinar a Foggy, pero claro, Daredevil no se lo iba a permitir. Stiltman escapó y Foggy fue elegido fiscal de distrito, lo que dejó a Matt preguntándose qué hacer con su carrera de abogado. Matt pensó en dejar de ser Daredevil, ya que esta segunda vida le costó a su mejor amigo y a su novia, pero por más que quería hacerlo, no podía, ya que la ciudad lo necesitaba. Pero en su vida como abogado le iba bastante bien, pues uno de sus más destacados clientes eran los Cuatro Fantásticos, a quienes también ayudaba como Daredevil a luchar contra el Dr. Doom e incluso lo invitaron a la boda de Reed Richards y Sue Storm. ¡Qué agradable sujeto! La identidad de Matt quedó comprometida después de que Spider-Man le escribiera una carta donde revelaba que él sabía que era Daredevil. Pero fueron Karen y Foggy quienes la encontraron. Matt inventó que tenía un hermano gemelo llamado Mike y que él era Daredevil, por lo que por un tiempo Matt fingió ser su hermano arrogante y descarado. ¡Problema resuelto! Engañó a Karen y Foggy con éxito, pero Karen se enamoró de Mike. Incluso pensó pedirle matrimonio con esta identidad. ¡Y uno nuevo empieza! Pero decidió deshacerse de esta tercera personalidad y finquió su muerte. Mike Murdock, alias Daredevil, murió. Pero Matt diría que su gemelo entrenó a un nuevo Daredevil antes de morir. Matt se mudó a San Francisco con Natasha Romanoff, alias Black Widow, ya que fueron pareja por un tiempo, y aunque no duraron mucho, siguieron siendo muy buenos amigos. Matt trabajó para otro bufete de abogados, pero se fue cuando supo que sus jefes estaban más preocupados por sus carreras que por sus clientes. Regresó a Nueva York donde abrió la clínica legal Storefront junto con Foggy, ya que Foggy perdió su reelección como fiscal de distrito de Blake Tower. ¡Pobrecillo! Maxwell Glenn financió la clínica y Matt comenzó a salir con su hija Heather Glenn. Pero un tiempo después, Electra volvió pero ahora como una asesina. Había sido entrenada por la mano y aunque dejó el culto, se volvió fría y violenta. Lamentablemente, Bullseye la asesinó, pero a Matt junto con Magia Ninja la regresaron a la vida. Y limpiaron su espíritu. Electra se mudó con The Chase, la contraparte heroica de la mano. Un poco después, Matt le propuso matrimonio a Heather. Luego descubrió que Glenn Industries estaba involucrada en tratos ilegales. La encontró suficiente información para arruinar la empresa y obligar a Heather a casarse con él. Foggy vio que lo que estaba haciendo Matt estaba mal. Y con la ayuda de Black Widow, Matt y Heather se separaron. Años después, Heather llamó a Matt para pedir la ayuda, pero al enterarse de que estaba mintiendo, Matt la ignoró y Heather se suicidó días después. Karen se volvió una actriz en el cine para adultos y se volvió adicta a sustancias y vendió la identidad secreta de Daredevil. E información que en poco tiempo llegó a Kingpin. ¡Ay, por Dios no! Quien se descubrió indirectamente fue el responsable de la muerte de Electra y de Jack Murdock. Ahora sabiendo la verdad, se divirtió haciéndole la vida imposible a Matt. Pero al final logró recuperar a Karen e hicieron una vida juntos. A pesar de eso, Matt terminó en un estado de locura y cayó en la pobreza. Por lo que se fue a vivir con Foggy por un tiempo. Su identidad secreta fue amenazada por un tablón en Nueva York, por lo que fingió su muerte, engañando incluso a Karen y a Foggy. Cambió su nombre a Jack Batlin y continuó luchando como Daredevil, ahora con un traje blindado y más violento. Esto le dio una grave crisis de identidad que se fue solucionando junto con los rumores de su identidad. Más tarde, Matt comenzó a trabajar en un buffet de abogados dirigido por la madre de Foggy. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Misterio fue diagnosticado con un cáncer incurable, por lo que quiso hacer un último acto. Pero descartó a Spider-Man, ya que en esos momentos era Ben Reilly y no Peter Parker. Por lo que escogió a alguien con quien tuvo enfrentamientos anteriormente, Daredevil. Misterio le compró información del vigilante a Kimping y comenzó su plan. Misterio fingió que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Dejando a Daredevil bajo custodia de un bebé que había sido identificado como el Nuevo Cristo o el Anticristo. Simpson, usted es diabólico. Logró engañarlo con una toxina que lo volvería violento si alguien decía que el niño era inocente. La toxina era inolora e insípida, por lo que Matt no sabía que estaba drogado. A la vez, Misterio provocó que Foggy creyera que fue acusado de asesinato. Y que a Karen la diagnosticaron con infecciones debido a su carrera actoral en... ya saben dónde. Todo se solucionó con ayuda de Doctor Strange. Limpiando la toxina y mostrándoles a todos que fue una ilusión y un truco. Por desgracia, Bullseye secuestró al niño y mató a Karen en el proceso. Daredevil siguió a Bullseye y descubrió el plan de Misterio. Trató de usar sus ilusiones, pero fue inútil. Y Daredevil lo venció diciéndole que su trama no era más que clichés de películas B y viejos trucos. Provocando el suicidio de Quentin Beck. Aún triste por la muerte de Karen, Spider-Man le dijo que salvar al bebé representaba algo positivo. Lo que inspiró a Matt a reiniciar Nelson y Murdoch. Maya López es una mujer que nació sorda y puede recrear cualquier movimiento que vea. Kimping la usó para destruir a Matt Murdoch aprovechando que estaba vulnerable por la muerte de Karen. Kimping la engañó diciéndole que Daredevil mató a su padre. Tras enfrentarse, Daredevil le explicó todo y le dijo la verdad. Haciendo que ella fuera tras Kimping y le disparó. Nope, no lo mató. Solo lo dejó ciego por un tiempo. Vaya, eso explica muchas cosas. Y sí, ella y Matt por un tiempo tuvieron una relación. La prensa denunció a Murdoch como Daredevil. Lo que negó públicamente y demandó al periódico. Matt conoció a una mujer ciega llamada Mila Donovan. Y se casaron un año después. Pero al ver que Matt estaba colapsando mentalmente, ella solicitó una anulación. Continuando con su deber de vigilante, Daredevil derrotó a Wilson Fisk. Y reclamó el título de Kimping de Hell's Kitchen. Evitando el crimen en toda el área. Debido a la muerte de Karen, su mente fue colapsando. Durante su tiempo como Kimping, Matt fue invitado a unirse a los nuevos Vengadores. Pero rechazó la oferta y sugirió a Maya López como su reemplazo. Más tarde, Matt fue capturado por el FBI y enviado a prisión por sus acciones. Se decía que Foggy Nelson murió y que había un nuevo Daredevil en las calles. ¿Qué? Matt supó que Kimping, Bullseye y Punisher también estaban cumpliendo condena. Y Black Tarantula planeó una fuga. Pero Matt detuvo a Fisk y a Bullseye salvando al alcalde y junto con Punisher escaparon. Se descubrió que Danny Rand, alias Iron Fisk, fue contratado para tomar el alias de Daredevil. Y que junto con Ben Yurick, encontraron a Foggy Nelson herido pero vivo. Matt viajó a Europa para arrastrar al supuesto asesino de Foggy con un Daredevil falso. Sorprendentemente fue Vanessa Fisk, esposa de Wilson Fisk. Quien estaba muriendo después de que asesinó a su hijo y culpaba a Daredevil y a Kimping de la situación. Ella ofreció resolver sus problemas de identidad si Matt hacía hasta lo imposible por sacar a Wilson Fisk de prisión. ¿Qué oscuro eres? ¿Estás seguro que no eres del universo DC? Matt se negó pero Vanessa ya tenía su plan en marcha. Matando al director del FBI y dejando una carta de suicidio donde decía que incriminó a Matt. Matt volvió a Nueva York con Foggy y Mila. Decidiendo honrar el último deseo de Vanessa. Por respeto a la persona que fue antes de ser influenciada por Kimping. Los cargos contra Kimping fueron revocados haciendo que Matt perdiera su ciudadanía y abandonó el país. Vanessa murió por su enfermedad mental y Matt alargó el juicio de Fisk. Los cargos en su contra por ser Daredevil fueron aclarados por lo que Matt transfirió su oficina a una nueva ubicación difícil de encontrar. Todo iba de mal en peor. Pues el jefe del crimen, Hood, trabajando junto con Mr. Fear, envenenaron a Mila poniéndola en una situación mental incurable. Dolido por eso, Matt tuvo relaciones con Dakota North mientras estaba ebrio. ¡No! Pero, pero Lady Bullseye logró tomarle fotos y se las muestra a sus suegros. Provocando el divorcio de Matt y Mila. ¡Eso te pasa por so... Un sensei inmortal y ciego llamado Iso apuntó a Murdock en su guerra contra la mano. Viéndose obligado a unirse a Kimping. Pero el precio fue que Foggy lo despidió de su empresa. Kimping intentó traicionarlo, pero Matt lo derrotó junto con Lady Bullseye y Matt tomó el control de la mano. Lady Bullseye fue enviada por Kimping a matar a dos asociados de Norman Osborn, quien en ese momento era director de Hammer. Enfurecido, mandó al Bullseye original, quien en esos momentos era el Hawkeye de los Dark Avengers, a acabar con Daredevil, ya que él creía que era el responsable. Bullseye lo atrajo a una trampa y detonó una bomba en un edificio con muchas familias. Más tarde, Daredevil junto con la mano, mandaron un mensaje a Osborn de cómo iban a acabar con su corrupción. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Luego viajó a Japón para unir a los cinco señores de la Guerra de la Mano, mientras un grupo disidiente trataba de corromper su alma. Matt volvió a Nueva York y construyó una fortaleza donde el edificio explotó, llamándola... Cuando creó esta fortaleza, algunos Vengadores se quedaron incómodos con esto. Bullseye se infiltró en Shadowland y se enfrentó a varios ninjas de la mano. Y cuando llegó el momento de enfrentarse a Murdock, Daredevil le rompió ambos brazos y la apuñaló con un Sai, matándolo inmediatamente. ¡Sí! ¡Así es como se siente! Se dice que fue a voluntad de Murdock el asesinato, pero también estaba poseído por la Bestia, posesión que después fue curada por Iron Fist con un golpe de Chi. Con su alma entre dañada y curada, Matt dejó a Nueva York y comenzó a entrenar su mente y comenzó un viaje de redescubrimiento, mientras Black Panther se convierte en el protector de Hell's Kitchen. Matt se retiró en Nuevo México, tratando de olvidar su vida de héroe, pero se terminó involucrando en una fuerza policial corrupta, salvando a los residentes de una pequeña ciudad y derrotando al narcotraficante Calavera. Calavera tenía habilidades telepáticas que le permitieron atormentar a Matt con su pasado, pero enfrentó estos recuerdos y reafirmó su estatus como el hombre sin miedo. ¡Ese es un verdadero hombre! Después de derrotar a Calavera, Matt volvió a Nueva York como Daredevil. No fue fácil, siguió salvando y defendiendo inocentes, pero debido a sus pasadas acusaciones, Matt cambió la estrategia comercial de Nelson y Murdock, donde él y Foggy tendrían que enseñar a sus clientes cómo representarse a sí mismos en la corte como consultores. ¿El para qué cosa de quién? Daredevil descubrió que una organización de terroristas almacenaba sus datos en un dispositivo llamado Omega Drive, creado con el uso de moléculas inestables. Para conseguirlo, Daredevil inició una guerra de pandillas, pero ahora él se convirtió en un objetivo. Poco después, formalmente se unieron los nuevos Vengadores, y ayudó a Spider-Man y a Black Cat cuando fue acusada de robar un proyector holográfico, y cuando lo recuperaron, Black Cat se lo agradeció... de la mejor manera. Pero todo fue un engaño, ya que Black Spector usó a Black Cat para robar el Omega Drive, pero Black Cat se arrepintió y le dijo a Matt la verdad, usando el Omega Drive para exponer a Black Spector y derribarlo. Se unió a Spider-Man y Punisher para vencer al sindicato del crimen, a los nuevos Vengadores para vencer al Doctor Doom, pero después de todo eso, tuvo una seria plática con Foggy. Lograron reconciliarse, pero se descubrió que Foggy tenía cáncer. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Más tarde, Bullseye volvió. No se sabe cómo sobrevivió, pero sus poderes no eran tan impresionantes como antes. Tras una larga lucha, Daredevil arrajó una tina con desechos tóxicos que lo dejó ciego temporalmente. Nelson y Murdo colapsó. Debido a los hechos pasados, y la identidad de Daredevil quedó expuesta otra vez, pero ahora fue intencional. Ambos tuvieron que irse de Hell's Kitchen, no sin antes que Foggy fingiera su muerte para pasar desapercibido. Bien pensado, Woody. Más tarde en San Francisco, Steve Rogers fue demandado por homicidio culposo y le pidió a Matt que tomara el caso en su contra, y que hiciera todo lo posible para una verdadera justicia. Sin embargo, se enfrentó a Jennifer Walters, alias G-Hulk, quien tomó el caso a favor de Steve. Durante el juicio fue todo un desbalance, a veces estando el caso del lado de Matt y a veces del de Jennifer, pero al final fue Jennifer Walters quien ganó el caso. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Matt se deshizo por un tiempo de Daredevil, y en un intento de salvar su reputación, creó una oferta con Kimping para proteger a Foggy y a su nueva novia, Kirsten McDuffie, pagando con su libertad y siendo su peón. Pero claro, Kimping lo traicionó y los terminó secuestrando, y mandó a Matt a enfrentarse al asesino Ikari. Con ayuda de Shroud y Júbula, lograron acabar con Ikari y arruinar la vida criminal de Fisk. La policía llegó y arrestó a Wilson, permitiendo a Matt salvar a los rehenes y poder limpiar su nombre, reconciliándose con los diferentes aspectos de su vida. Las dos vidas de Matt se hacían cada vez más complicadas. Dejó de ser abogado debido a que Daredevil proyectaba una sombra sobre cada una de sus acciones. Matt descubrió que Killgrave había creado una máquina para mejorar sus poderes a escala global. Daredevil lo detuvo, pero usó la máquina para que todos olvidaran que Matt Murdock y Daredevil son la misma persona. El único que sabía su verdadera identidad era Foggy Nelson. Para proteger a Kirsten, Matt rompió con ella y volvió a Hell's Kitchen, y ya que nadie recordaba su doble vida, fue fácil reintegrarse como abogado. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Matt trabajó como asistente fiscal de distrito y fue mentor de un joven justiciero llamado Blindspot. Matt quiso encontrar una manera de integrar a los vigilantes y superhéroes en el sistema legal. Wilson Fisk trató de impedir esto, pero fue inútil. Y Matt ganó el caso. Sorprendentemente, Wilson Fisk fue elegido como presidente de Nueva York y trató de revertir el progreso de Murdock, pero a la vez le ofreció a Matt ser su teniente de alcalde, a lo que Matt aceptó, claro que ambos tenían planes de acabar con el otro. Poco después, la mano asaltó la ciudad hiriendo gravemente a Kimping y obligando a Matt a convertirse en el alcalde. Usó estos recursos y como Daredevil luchó contra la invasión junto con otros héroes. Fisk logró recuperarse y Matt renunció a su trabajo como teniente y prefirió luchar contra Kimping desde el exterior. Tras una experiencia cercana a la muerte, los años de lesiones acumuladas lo dejaron lisiado y el costo psicológico hizo que renunciara a ser Daredevil, pero logró superar estos miedos y traumas. Lamentablemente, cuando volvió a ser Daredevil, mató a un ladrón causándole un gran daño cerebral. Matt huyó, pero más tarde regresó a la escena, pero fue confrontado por el detective Cole North y rodeado fácilmente. Después de una breve pelea, Punisher llegó a ayudarlo. Matt escapó y siguió enfrentando enemigos por su cuenta, pero sus heridas no se lo permitían y ahora los defensores fueron quienes lo salvaron. Matt decidió colocar el disfraz y consiguió un trabajo como oficial de libertad condicional. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. En ese tiempo conoció a Mindy, dueña de una librería local de la cual se enamoró. Un día, Matt aceptó a un cliente llamado Joe Carraro, hermano de Leo, quien es el ladrón que Matt asesinó por accidente. Matt sufrió un ataque de pánico y fue a la iglesia tratando de buscar ayuda. Después, Mindy invitó a Matt a cenar en su casa, donde descubrió que estaba casado con Tom Libris, hijo de Izzy Libris, quien es el jefe de la mafia de Hell's Kitchen. Esto es incómodo. Un tiempo después, la vida de Matt se seguía complicando. Le gustaba ayudar a los demás, pero no quería ser Daredevil. Fue entonces cuando Electra llegó a ayudarlo. Gracias a su entrenamiento con Electra, Matt volvió a ser el mismo de antes. Se propuso acabar con la corrupción de Hell's Kitchen, pero primero tenía que saber por qué era tan corrupta y rompió con Mindy, ya que no podía estar con una mujer casada. Matt le informó a Foggy sobre sus nuevos métodos y junto a Electra, descubrió que la familia Strongwind eran los responsables de la corrupción en la ciudad. Pero claro, la familia tenía de contacto a Kimpin. Junto a Electra, se infiltraron en los servidores de la familia Strongwind robándoles 3 mil millones de dólares. Matt interrogó a Electra y ella le dijo que se quedó con un tercio de la suma para un proyecto personal, provocando que Matt ya no confiara en ella. Al final, el asesinato de Leo lo alcanzó y fue arrestado. Mantuvo su máscara durante el juicio, pero no había suficientes razones para arrestarlo, por lo que Matt se preparó para lo peor. Como Daredevil, contactó a Tony Stark para que comprara Hell's Kitchen en una subasta. Estaba seguro de que funcionaría, pero a último momento Stark lo llamó diciéndole que perdió en la subasta. Temiendo por la seguridad de su ciudad, descubrió que Electra fue la compradora. Al enterarse, Matt se declaró culpable y fue arrestado. En la cárcel, Matt recibió una visita de Electra, quien trató de convencerlo de escapar. Le contó que quería revivir a The Fist, una contraorganización de la mano, pero Matt se negó a ayudarla a menos que demostrara estar del lado correcto. Mientras tanto, en prisión, Daredevil conocía a Marcus, quien creía que era injusto que pudiera usar su máscara. Y más tarde, descubrió que el padre de Mason Hollies, un criminal que detuvo hace años, era el director de la prisión. Y se esparció el rumor de que le daría un trato referencial a aquel que maté a Daredevil. Tras haber sido envenenado, apuñalado y demás, Matt hizo un trato con el FBI, que consistía en investigar la muerte de varios prisioneros. Entró a un laboratorio donde se estaba fabricando una peligrosa droga, derrotando a los guardias que la protegían. La prisión fue dosificada accidentalmente con el estimulante que altera el comportamiento, haciendo que Daredevil tome el control de la instalación. Tras perder la vista, sus otros cuatro sentidos se agudizaron a niveles sobrehumanos, dándole un sentido del radar que es como la ecolocalización, lo que le permite percibir formas, objetos y personas en su entorno. Daredevil es un maestro de las acrobacias y artes marciales, desafiando personajes como el Capitán América y Iron Fist, además de tener una muy buena puntería. Daredevil siempre va acompañado de su bastón. Cuando es civil, es un bastón para ciegos, pero cuando es vigilante, éste le permite columpiarse, puede dividirse en dos y usarlo como una especie de chacos. Matt Murdock no se queda atrás, es uno de los mejores abogados de Marvel y tiene vasto conocimiento en detectives, interrogatorios, etcétera, etcétera. ¡Cielos, qué macizo! Matt Murdock confiesa sentirse sofocado con su traje de abogado y que el de Daredevil es más cómodo. De hecho, lo considera su ropa de trabajo real. Matt Murdock tenía tres papeles en su vida diaria, Daredevil, el conservador Matt Murdock y el deslumbrante Matt Murdock. Se consideraba a sí mismo un actor de método e incluso pensó en abrir su propia escuela de actuación. Es un papucho. Según Stan Lee, el sentido del radar es mejor que el sentido de arácnido. Daredevil una vez pensó que su vida merecía una adaptación de teatro o de cine. Matt Murdock es zurdo, al igual que su padre. Su historia de origen inspiró al de las tortugas ninja. Matt Murdock es depresivo, sabe tocar el piano y habla muy bien el alemán. Por si se lo preguntaban, sí, Matt Murdock ha sido abogado de Peter Parker, la mayoría de las veces porque su identidad queda expuesta, haciendo que Peter esté eternamente agradecido con él, siendo grandes amigos y ayudándose cuando más se necesitan. En una ocasión, Daredevil recuperó su vista, esto gracias a Superior Iron Man. Recuperó su vista solo por un día y antes de volver a perderla, lo último que vio fue el rostro de su mejor amigo Foggy. No sé por qué estoy llorando. Daredevil ha aparecido en varios lugares, en videojuegos como Venom Spider-Man, Separation Anxiety, Marvel Nemesis, Rise of the Imperfects, Marvel Ultimate Alliance, Avengers Alliance, Lego Marvel Superhéroes, Marvel Future Fight y Fortnite, en series como El Juicio del Increíble Hulk, Spider-Man y sus sorprendentes amigos, la serie de Spider-Man de los 90, Los Cuatro Fantásticos de los 90 y la serie de Marvel y Netflix Daredevil, interpretado por Charlie Cox, en películas como Daredevil del 2003, interpretado por Ben Affleck y recientemente en Spider-Man No Way Home con Charlie Cox de vuelta en el papel y a quien seguramente veremos en más proyectos de Marvel de ahora en adelante. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Y bueno, detainers, eso sería todo lo que tienen que saber sobre Daredevil. Pero ya saben, si conocen algún otro dato curioso o importante sobre el personaje, por favor coméntenlo. Y bien, entertainers, creo que este es el último video del año. 2021 fue un año no tan fácil, pero tampoco tan difícil, un año de aprendizajes, de superación, pero hay que agradecer que estamos vivos y que pudimos llegar hasta aquí. Y bueno, muchas gracias por su apoyo todo este año, por más de los 53200 entertainers, por compartir, por comentar, por todo. Este canal no sería lo que es si no fuera por su ayuda. Y bueno, la misión, si dicen aceptarla es disfruten este fin de año. Disfruten a su familia, a sus amigos, la cena, que todos sus deseos se vuelvan realidad y simplemente pasarla bien. También síganme en mi página de Facebook, mis dos Insta, mis dos Twitter y TikTok. Denle like y suscríbanse o si no, las series de Netflix no van a ser canon. He elegido el camino del dolor. Por lo mientras, yo me despido y nos vemos el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!